Esto que está junto a mí es un manglar y es un escudo natural contra afectaciones climáticas. Además, embellece nuestra bahía. Aquí te cuento por qué. Estos ecosistemas costeros nacen del contacto entre dos ambientes, el terrestre y el marino. Son muros naturales que protegen y disminuyen el riesgo contra inundaciones, huracanes y tsunamis. Además, son clave para la preservación de muchos tipos de especies y vegetales. Ahora, ¿qué relación tienen con el cambio climático y conservación del medio ambiente? Son capaces de absorber y almacenar carbono en sus raíces, lo cual equivale a retirar miles de vehículos de circulación. Lamentablemente, están desapareciendo, principalmente por la deforestación, la actividad industrial y la descarga de residuos en estas zonas. Te dejo en la descripción lo que puedes hacer para conservarlos y protegerlos. Recuerda que la acción más pequeña es mejor que la intención más grande. Somos Canal 4, nos vemos a la próxima.